Seguimos con la música linda de México, querido, para toda mi gente que me escuche. Esta música que siempre llega al corazón y nos recuerda tantas cosas bonitas. Dice así, y esos mariachis no se me dicen. Dice así. Me voy a llorar al destierro de los olvidados, ¿dónde se pierden los seres más despreciados? Oh, tú no supiste quererme, por eso voy a perderme. Adiós, el mundo ilusiones, adiós, crueles corazones. Nací despreciado, Dios sabe por qué. Despreciado me voy, despreciado mi mente por ti. Cuando quiero exponerme, no hallarás un recuerdo de mí. Y esa mi gente, ya no llores. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para todos esos! Que se encuentren de los amores. Y para toda mi gente también. ¡Miren de ahí! Saludos, compa. Dios ha demandado tu castigo para mi venganza. Para que ruedas perdida sin esperanza. Después te mande la vida, para que vengas a ver. Y pagues bien tu pecado, y borrando todo tu pasado, nos junte pa' siempre, pa' siempre, mujer. Para que ruedas perdida sin esperanza. Despreciado me voy, despreciado mi mente por ti. Cuando quieras volver, no hallarás un recuerdo de mí. Gracias a todos ustedes